aquí andamos por el malecón de las glorias Guasave Sinaloa aquí vamos llegando a Lyhop de las glorias y vamos entrando también al Hotel Hilton, el cangrejo moro este es el Palacio Municipal de las Glorias que bonito está, grande está todo este malecón te lleva de las glorias a la Ensenadita allá para atrás está la boca del río para allá aquellas luces que están allá es el embarcadero allá de los cruceros del puerto de las glorias por acá, por la mano derecha, por acá allá atrás de esos cuadri Puerto Vallarta Acapulco ahí tenemos el Aeropuerto Internacional de las glorias ¿Quieres llegar ahí a ese? si está muy bonito Guasave si lo mismo de esto está bastante grande esto está muy bonito